Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video, esta intro que están viendo es nuestra nueva intro Este es nuestro nombre definitivo, ya no vamos a cambiar más, yo espero que les guste Y le agradezco a mi hermana por una vez más haberme ayudado con esto Dos maneras fáciles, rápidas y económicas para empacar sorpresas de piñata Yo espero que este video les guste y les sea de gran ayuda Vamos a comenzar con los materiales Y lo primero que vamos a buscar es el motivo del cual pues vamos a hacer nuestra fiesta Esto es una petición, este video lo estoy haciendo a petición de Ale Guadalupe Ale te envío un beso inmenso, gracias por el apoyo y por ver mis videos Y bueno, voy a empezar por buscar las imágenes de esta configuración que están viendo en el video Que sean grandes, que sean imágenes pre-deseñadas, que sean PNG y que sean a full color Yo por ejemplo escogí esta, es PNG y es muy fácil al momento como de trabajarla Porque solamente tienes que como recortar por el bordecito y ya está Voy a utilizar cartón reciclado para la primera idea, algo con que tratar círculos Voy a utilizar tijeras, pegamento en barra y silicón caliente También voy a utilizar papel seda en los colores de los muñequitos Que pues es My Little Pony y ellos utilizan estos colores así como muy vibrantes Voy a tomar el cartón y voy a dibujar la cantidad de círculos Que digamos es un círculo por niño Entonces tú vas a dibujar la cantidad de círculos, de sorpresitas, de empaques que vayas a utilizar Esta es una idea muy económica porque pues bueno yo por ejemplo que reciclo tanto Yo siempre estoy guardando el cartón de la leche de Emiliano, del cereal y bueno de todo lo que venga en caja Yo guardo el cartón Así es como me quedan mis círculos y ahora voy a partir esta cajita por la mitad Y voy a empezar a pegar en el rededor del círculo este cartón Voy a hacer como un tubito de cartón y le voy a pegar la base redonda a cualquiera de sus extremos Yo voy a dejar la parte de la imagen por fuera porque eso lo vamos a forrar Pego con silicón y le pongo la tapita en uno de los extremos y ya está Este empaque lo puedes hacer si vas a regalar dulces Porque yo he visto que últimamente como que no le dan muchos juguetes a los niños Sino más bien como que les regalan una bolsita con muchos dulces O de pronto con un vasito o bueno lo que tú vayas a poner Voy a tomar el papel seda En este caso voy a tomar uno moradito Y será con el cual voy a forrar por la parte de afuera Y por la parte de adentro voy a poner un papel seda o china Que llaman en otros países Y lo voy a poner en color fucsia Siempre buscando colores contrastantes Y de pronto que se parezcan un poco a los del personaje que voy a utilizar Con el pegamento en barra voy a poner mucho pegamento Mucho 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 en la base Y por los laditos y voy a empezar con la mano a hacerle presión Para que quede muy bien como adherido al tarrito Lo voy a abrir y voy a poner ya sea dulces O también puedes poner un vasito como este Y dentro del vaso poner dulces o no sé El cartón es para que tenga más consistencia Y no se nos daña a la hora de entregar Ahora con esta colita de rata lo que voy a hacer es Atar la parte de afuera del regalito Y va a quedar precioso También busque que el color fuera contrastante Para que se vea mucho más bonito Ahora lo que les quería decir Es que estas figuras las pueden imprimir en propalcote o propalmate Y pueden pedir en un centro especializado de impresión Que les pongan muchas de estas figuritas En tamaño tabloide de este papel Para que a ustedes les quede como más rígido Y las figuritas queden más lindas Y las puedan recortar mucho más fácil Yo recorté estas dos figuritas Y simplemente lo que voy a hacer es pegarlas en la parte de afuera Y ya está Yo les recomiendo que impriman en este papel Y en este tamaño porque es realmente muy 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 económico Y bueno, así es como nos queda nuestra primera idea Yo espero que realmente les guste A mí me parece que se ve precioso Y parece un poco trabajoso Pero la verdad no lo es Es súper fácil de hacer Es muy muy sencillita de hacer Lo que les digo, el cartón es como para darle más firmeza Y que se vea mucho más bonito Y vamos con nuestra segunda idea Que también me encanta Porque es realmente muy fácil de hacer Y para esta vamos a utilizar solamente papel craft Y elementos decorativos Estas imágenes que son las que pues imprimí Ustedes pueden utilizar la que ustedes quieran Voy a utilizar pegamento en barra Tijeras, un lápiz Y bueno, vamos a comenzar a cortar tiras de papel craft Dependiendo que tan grande o que tan ancho quieran su sobre O que regalito vayan ustedes a poner Ustedes le pueden tomar la medida a su regalito Y pueden ponerla en el papel Y cortar tiras de esto Y ya está La primera idea ustedes la pueden utilizar También si van a regalar Algunas sorpresas En actividades que vayan a hacer Esto le da de pronto como un poco de más firmeza Si ustedes quieren poner un regalito grande Para eso puede ser la primera idea Y las sorpresas las pueden empacar en estos sobres Como ustedes pueden ver Yo partí a la mitad el papel Y luego puse de Como de la mitad para un lado Saqué un sobre Y de la mitad para el otro Saqué el otro sobre Y solamente voy a poner pegante en estos dos costados Como ven ahí en el video Hago presión Y está listo nuestro sobre Súper sencillo Lo único que tengo que hacer aquí es decorar Y yo olvidé decirles este material Pero este foamy con glitter Se ha vuelto mi salvavidas Y realmente me encanta para decorar Yo le hice como estos piquitos acá Que tuvieran como forma de rayo O de ola No sé Ustedes verán que forma le ven Y bueno Lo voy a pegar en una de las caras Del sobre Y voy a utilizar este cuadrito de papel Para pegar mi pony En este caso es el pony Son colores contrastantes Como ustedes pueden ver Resalta bastante bien Le voy a poner pegante Y lo voy a poner como No sé Así en el centro Que se vean las esquinas Me parece que se ve precioso Ahora voy a pasar a acomodar Todo sobre el sobre Ahí ya está mi tira de foamy pegada Que la pegué con silicón caliente Y voy a acomodar mi pony Como más me guste Ustedes pueden acomodar Su figurita en el centro Le pueden imprimir El nombre de su bebé Para ponérselo sobre la tira O debajo Como ustedes quieran A esta figurita Del pony La voy a poner Este lettering Que dice pony Lo voy a poner Justo en la parte de arriba Con esta cinta doble cara Y a mi me parece que quedó Preso Por la parte de adentro Voy a poner la mitad De un pliego de papel china Como siempre Un color contrastante Y bueno mis amores Del mundo entero Yo espero que este video Les sea de gran gran ayuda De verdad Si están buscando una idea Estas pueden ser Unas muy buenas opciones Ale Guadalupe De nuevo Mil y mil gracias Linda Por ver mis videos Por compartir Por escribirme Por hacerme esta petición Yo te envío Un beso inmenso Desde aquí Y bueno Espero que esta idea Te guste Y te haya servido De verdad No olviden Si hacen alguna Estas ideas Postearme en el facebook Etiquetarme Para yo poder ver Sus fotitos Si no se han suscrito Los invito a que se suscriban Y también a que nos visiten En nuestra página de facebook Nos vemos en un próximo videito ¡Gracias por ver el video!